El día de ayer Ricky quería unir a Anaí para explicar porque ella había dicho que él no se quería hacer cargo del bebé. Sin embargo Anaí no quiso ya que ella dijo que a esas cosas no se iba a prestar y que lo que tenían que hablar eran en privado entre ellos dos. Además mencionó Anaí que lo que había dicho la noche anterior fue muy fuerte y a la familia de ella no le ha gustado para nada lo que dijo él. El público de Anaí la comenzó a felicitar por no aceptar ya que tachan de inmaduro a Ricky. Veamos un poco. Y recuerda los mejores chismes los encuentras aquí en Tik Tokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. Solo lo hacen por puro morbo. Solo por puro morbo lo hacen. No es porque es de verdad que me importa el tema. Quiero ver la tuya Anaí dice chico. Por eso yo siempre quise para los que estaban aquí siempre. Gracias Mari preciosa. Es que miren no lo voy a hacer por el simple y sencilla razón de que ese es un tema que solo lo tenemos que tratar él y yo en privado. Nadie aquí en las redes sociales tiene por qué saber y yo se lo dije a él claramente. La gente aquí en las redes sociales solo lo hacen por ver que sacan, por ver que hablan. Entonces no me voy a prestar ese juego. No me voy a prestar. Eso, así se habla. Milton Pelas. Gracias, gracias chicas. Pelas. Que siempre venís cuando ya me voy. Ahorita que estoy en batalla no venís. Están jugando Free Fire o qué? Son cosas, son cosas privadas. Chicos. Que como dos adultas las tenemos que hablar solo él y yo. Gracias, Carmen. Nadie tiene por qué saber. Gracias, Carmen. Pelas anabias. Se entiendan. Guarda las lenguas. De cual a mi familia no le gusta nada de eso. Ya, por favor, entiendan. Yo no me voy a prestar a eso. Eso tiene que ser privado, ¿me entienden? Bueno, voy a decir una cosa. Yo primero, primero tengo que, tengo que hablar con mi familia y hablar con él. ¿Por qué? Porque mi familia es la gente, es la que ha estado conmigo apoyando. Mira el baño, ya vuelvo. Váyase, es la que ha estado conmigo apoyando. Entonces hubieron unas cosas que a ella no les pareció. Obviamente es lógico, es mi mamá. Entonces, este, espero que me entiendan y espero que también él entienda ese punto. No, 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 yo siempre he dicho, o sea, espero que él entienda y ustedes también entiendan ese punto. Yo tengo que hablar primero con mi familia y segundo con él. Pero porque lo que elío nos tenemos que decir sobre el bebé es que es en privado. Entre él y yo, yo le dije a él que no, Elizabeth, no es rechazo, Elizabeth. Simplemente han pasado muchas cosas, se han dicho muchas cosas. Este, miren, yo me alegro mucho de que él haya madurado en ese aspecto, ¿verdad? Y que esté tomando muy bien las cosas. Pero como les digo, eso es algo que él y yo tenemos que hablar en privado porque no tenemos por qué exponer las cosas acá. Tal vez él habla de una manera, entonces a mí no me ha parecido, ¿me entienden? Yo soy una persona que sabe expresarse y sabe muy bien lo que va a decir. Hasta la próxima.